¿Qué es el sueño imposible de Don Quijote? En el que voy a trabajar y he trabajado durante este tiempo va a ser en el de la promoción y en el de conseguir que haya más puestos de trabajo. Yo creo que el crecimiento económico teniendo en cuenta que no se ha perdido ni un ápice de valor en servicios sociales, educación o en sanidad, pues yo creo que es muy importante. Hemos podido apostar por hacer un colegio en Manzanares, hemos hecho cinco centros de salud, un quirófano nuevo en Ciudad Real, hemos trabajado por pagar en servicios sociales prácticamente todo. Hemos apostado por los que más lo necesitan y aún así hemos podido hacer lo que más nos interesaba, que era apoyar a nuestros autónomos y a nuestros empresarios, que son los que generan el 83% de los puestos de trabajo. Yo sé que esto que digo no le gusta a muchos políticos, incluidos de los míos, pero es que es verdad. Los puestos de trabajo no los generan ni los políticos ni las instituciones. Los generan nuestros autónomos, los generan nuestros agricultores y todo lo que no sea apoyarles a ellos nos estaremos equivocando.